En Morteros, el 9 de esa ciudad cordobesa, recibía al León Rafaelino, el equipo de José Luis Restreli, que había arrancado perdiendo de local en el Clásico Frente Avenur. Y otra vez caerá el conjunto rojiblanco de la ciudad de Rafaela. 25 minutos del primer tiempo, remate Severio, Travesaño y Santiago Sánchez. Abría el marcador para el conjunto morterense, que en el complemento a los 66 aseguraría la victoria en esta acción. Se equivoca groseramente por dos veces la defensa del 9 y Néstor Montiel sellaba el definitivo 2 a 0. El otro equipo de Morteros, Tiro Federal, visitó Rafaela. Estuvo en Barrio Parque, en la cancha de Benur, donde hacía su presentación oficial Héctor Silva Pochola. Y también debutaba, pero en el arco, el 1, Guillermo Stucchi. Centro de Gonzalo Cubani, anticipo de Juancito Caro y el lobo que le ganaba al conjunto verde de Morteros, que en el complemento logrará empatar el partido tras el tiro de esquina. Acosta le pega de aire, Stucchi, Travesaño y el propio Silvio Acosta, cumpliendo con la ley del ex, pide silencio a todo Barrio Parque. El partido estaba 1 a 1, pero Benur lo terminará ganando. Llega al centro cruzado, miren qué bien la baja Cubani y aparece Pochola. Héctor Silva, que se estrenaba como titular y también cumpliendo con lo que más sabe hacer. Convirtiendo goles, Benur ganó su montaje ideal y por eso la gente está muy ilusionada con este arranque del equipo de Olivares.